Miren, desde el día de ayer empezó a circular un rumor primero en redes sociales, después ya algunos medios como Contramuro o este pasquín inmundo de Epic Menio y Barra, Revolución 3.0 empezaron a publicar sobre este tema. Estaban diciendo en redes sociales que había aparecido muerto Miguel Fernández, el M2, quien sería el líder del cártel Jalisco Nueva Generación allá en Tierra Caliente, en Michoacán, que apareció sin vida en un paraje del municipio de Tepalcatepec. Más o menos la información que se está difundiendo es la siguiente y ahorita les digo lo que yo veo en las fotografías que difundieron, que obviamente no podemos ponerlas como tal aquí, no se puede y estoy completamente de acuerdo. Habitantes de Tepalcatepec informaron que el pasado viernes se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en los límites de los municipios de Tepalcatepec y Aguililla. A través de equipos de radiofrecuencia se escuchó a Miguel Fernández, al M2, pedir apoyo para lograr salir de la zona de conflicto. Sin embargo, se presume que los hombres armados bajo su mando no pudieron ingresar para rescatarlo. El resultado de esta confrontación fue de dos personas del sexo masculino que fueron localizadas, dice aquí y aquí creo que es parte de la confusión. Calcinadas en la localidad del Casangue. Calcinadas, ojo con eso. Pobladores identificaron a uno de los fallecidos como Miguel Fernández, alias el M2, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Aguililla, Terruño, de donde es originario, Nemesio Ceguera Cervantes, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque autoridades ministeriales no han confirmado la identidad de las dos personas ubicadas sin vida en esta localidad, lugareños afirmaron que uno de los cadáveres corresponde al M2. El cuerpo que se adjudica al M2 porta diversas, estas son las pruebas que supuestamente confirmarían que se trata de él, porta diversas pulseras similares a las que se le observaron al líder criminal en una entrevista que concedió a un medio de comunicación de Estados Unidos publicada en marzo de 2021. Son estas imágenes que les he puesto, son de Vice News cuando le fueron a hacer la entrevista allá y él sale en la entrevista. Miguel Fernández es señalado por áreas de inteligencia como autor intelectual de la muerte de tres elementos de la policía Michoacán, masacrados en una emboscada perpetrada en octubre de 2019 en el municipio de Aguililla. Los dos cuerpos fueron retirados por la Fiscalía General del Estado, institución que hasta la noche de ayer no había informado la identidad de las personas y hasta donde yo, es que yo escuché, estoy pendiente de lo que dice el jefe de plaza Ramírez Bedoya y no han dicho nada, no han confirmado que se trate de él. Ahora, ¿qué es lo que hay en las fotografías? Primero, yo creo que la confusión, yo no estoy diciendo que sea, o que no sea, a mí me parece que podría ser, podría tratarse de él precisamente por las pulseras y también por el cinturón, la hebilla del cinturón que aparentemente pues el individuo este utilizaba. La confusión que creo que traen todos son estas palabras de calcinado, ¿por qué? Porque se ve en la fotografía donde está él tirado a una silueta alrededor de él, hagan de cuenta como si hubieran dibujado alrededor de él unos 10 centímetros una línea recorriendo todo su cuerpo, hagan de cuenta como dibujando su silueta en el piso con una línea negra y dicen que por eso está calcinado. No, eso no, eso yo se los puedo decir con toda seguridad que no se trata de fuego, porque de hecho la ropa que trae puesta y ahí decían, no, ¿qué va a estar quemado? No está quemado, no es él, lo pusieron ahí, ¿por qué no se quemó la ropa? Porque efectivamente no está quemado, no está calcinado. Todo eso son la grasa que se desprende o que van desprendiendo todos los microorganismos que llegan a invadir un cuerpo que se encuentran tirado, es eso y se forma ese halo, por decirlo así, alrededor de un cuerpo. Esto pregúntenselo a los forenses y verán que es así. Entonces eso es grasa humana y además no está calcinado porque la fotografía muestra a un individuo con una barba, tiene barba, barba así como de chivo, que no está quemada, obviamente, ahí se ve, es calvo, está calvo y dicen que por ahí apareció en algunos videos con la cabeza completamente rapada. Entonces a lo mejor se trata de él, pudiera ser que se trate de él, las pulseras, el reloj, la hebilla, podría ser que se trate de él. Sin embargo, pues hay que esperar la confirmación. Yo no me atrevería a decir que se trata de él. Lo que sí les puedo decir con toda seguridad es que el cuerpo que aparece tirado no es un cuerpo que esté calcinado. Vamos, está vestido, tiene ropa, ¿qué se quemó por dentro o qué? No, esto que se ve y la piel oscurecida, negra, pues es obvio, estaba tirado en un paraje, ¿no? Es tierra caliente, por mucho que haga frío, es tierra caliente y entonces la descomposición de los cuerpos pues es mucho más rápido. Son algunas etapas que sufren los cuerpos al irse descomponiendo a medida que los microorganismos que no son los mismos van llegando unos tras otros, unos tras otros, provocan este tipo de cambios en los cuerpos, la materia orgánica muerta ahí. Entonces lo que deberían de hacer, si quieren comprobarlo, no sé si tienen estómago para eso, vean fotografías de estadios avanzados de cómo se va pudriendo de putrefacción en un cuerpo muerto. Hay muchas fotografías de eso en la red. Eso que aparece alrededor de él, pues se trata de indudablemente de toda la grasa que se va desprendiendo. De hecho, la mano se le ve oscurecida y no quemada. Esa mano sí la podemos poner. Y pues nada, dicen que es el M2. Otra cosa que les quiero decir, sea el M2 o no sea el M2, esto no altera en nada la guerra en Michoacán. Inmediatamente Nemesio Seguera Cervantes va a mandar a otro y ya la guerra sigue. O sea, esto no cambia nada. Estos son desechables. O sea, si los alfiles son desechables, pues los caballos o los peones más. Entonces este es un alfil de Nemesio Seguera. Manda otro y se acabó. No pasa nada. La guerra sigue. No se va a detener por esto. Esperemos a ver si las autoridades confirman la muerte de este individuo, el M2, de estos que tanto daño le han hecho al pueblo de Michoacán, junto con los despreciables de cárteles unidos, el gordo, todos los hermanos, Nicolás Sierra Santana y sus hermanos, la gente de los caballeros templarios, el propio, el abuelo, Juan José Farías, toda esta bola de lacras criminales miserables que le han hecho tanto daño a Michoacán. Ojalá así fueran cayendo uno por uno. Y miren, no tardan todos, absolutamente todos los que hemos mencionado. Una de dos, o bote o piso. Porque ese es su destino. A eso van. Y ojalá cualquiera de las dos, la que le toque a cada quien, pues sea lo más pronto que se pueda. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante y suscríbete.